Hola, sean todos muy bienvenidos a este programa de televisión. Hoy vamos a hablar con David Álvaro, él es un joven político, presidente de nuevas generaciones del Partido Popular en Tetuán, en Madrid, y que se presentan las elecciones que se van a celebrar el próximo día 26 de octubre. Es uno de los candidatos a presidir nuevas generaciones de Madrid. Todo eso que les he dicho a más de algunos, yo creo que ya, yo les veo que ya se me han perdido por el camino. David, buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? A ver, esto de nuevas generaciones, ¿qué es? Nuevas generaciones es la organización juvenil que hay dentro del Partido Popular, al igual que hay otras organizaciones juveniles dentro de otros partidos políticos. Y al final nosotros tenemos una estructura parecida a la del Partido y ahora el 26 de octubre tenemos nuestro congreso, un congreso asambleario en el que todos los militantes de nuevas generaciones de Madrid pueden ir, votar y elegir a su presidente y a su comité ejecutivo. Bien, ¿y cuántos sois en Madrid? Somos unos 4.500. Caray, está bien, está bien. Sí, sí, sí. ¿Y quién es David Álvaro? Pues David Álvaro es un joven, como cualquier otro, con inquietudes políticas, con vocación de servicio público, que estudió en la universidad, me licencié en ciencias políticas en la Universidad Complutense, hice la especialidad de administración pública, después hice una MBA en la Escuela Europea de Negocios, he hecho cursos de motivación, de liderazgo, de oratoria, de habilidades directivas, todos en universidades públicas. Me encanta viajar, siempre lo digo, que viajo con tres cosas indispensables, que es mi mochila, un saco de dormir y mi novia. Eso es estupendo. He viajado por gran parte del mundo y siempre con un presupuesto muy ajustado y con estos tres compañeros de viaje me fui un año a Irlanda a aprender inglés, a perfeccionar el inglés, estuve trabajando allí, con 21 años hice esto. Bueno, un joven inquieto, que le gusta la música, el fútbol, salir con sus amigos y que tiene ese vicio que se llama política y esas ganas de cambiar las cosas que tan extraños suenan hoy en día. Pues sí, la verdad, también te gusta el fútbol, pero creo que hay polémica en casa. Sí, en mi casa hay mucha polémica porque mi padre es del Atlético de Madrid, tengo dos hermanas mayores, mi padre siempre cuenta que él quería un niño para hacerlo futbolero y llevarle al Calderón y tuvo niño y me ha tenido que llevar al Bernabéu más que al Calderón a pesar de que intentó desde pequeño cambiarme y hacerme Atlético y no lo consiguió. Has estudiado en la Facultad de Ciencias Políticas, es algo que me ha llamado la atención en tu currículum porque generalmente si se revisan los currículum de los políticos, aquellos que han estudiado, la mayor parte vienen del mundo de la abogacía, casi todos han estudiado derecho. Sí, es verdad que siempre se tiende a pensar que los políticos vienen de derecho o de las ciencias pero no es lo general porque luego hay ministros hoy en día que por ejemplo son licenciados en medicina o el líder de la oposición es licenciado en químicas. Yo creo que lo positivo que te da, en mi caso, estudiar Ciencias Políticas es que te hace ser objetivo y te hace no solo saber de política sino de la ciencia política, de dónde venimos, cómo surge esto de la historia política, de aprender de nuestros antepasados de Grecia, de otras culturas más clásicas y cuáles son los sistemas políticos, cómo podemos adaptarnos y en el debate que hay hoy en día en la ciudadanía de que los políticos no nos representan, eso que se dice, cómo podemos cambiar las cosas para que el ciudadano sienta que los políticos sí que representan a los ciudadanos de la calle. Estudiaste en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Sí, sí, sí. O sea, lo tendrías fácil, ¿ahí ya eras del PP o te guardiste luego? Ahí era del PP, yo me afilié movido por el 11M porque me pareció atroz que se utilizase políticamente una desgracia y una tragedia como el 11M y me enervaba la sangre ver mensajes como aquellos de asediar la sede del Partido Popular con la coletilla Pásalo. Y esos SMS le llegaban a los teléfonos de mis amigos, me llegaban a mí y aquello me impulsó a dar el paso de acercarme a una sede del Partido Popular. Por lo tanto, cuando empecé a estudiar Ciencias Políticas fue cuando milité en Nueve Generaciones, cuando empecé y en la Facultad de Ciencias Políticas, para el que no lo conozca, es complicado. Es complicado decir abiertamente que eres del Partido Popular porque en determinadas ocasiones te hacen ir con la cabeza agachada, que no tiene ningún sentido porque al final las ideas que yo tengo son las ideas que comparten 11 millones de españoles. Pero es verdad que el mundo universitario está tomado desgraciadamente por la izquierda y han hecho de la universidad su patio de colegio en el que se financian, en el que organizan los asedios al Congreso, en los que organizan las manifestaciones en la puerta de la sede del Partido Popular, donde organizan las tomas de la Puerta del Sol y creo que hay que tener presencia en el ámbito universitario, jamás ir con la cabeza agachada y decir bien claro que los jóvenes del Partido Popular también estamos en la universidad. Una etapa dura, bonita, ¿cómo la calificarías esta etapa universitaria? Dura no, bonita, bonita sin lugar a duda porque luego he hecho grandes amigos en la universidad y tengo grandes compañeros de otros partidos políticos. Es verdad que es una minoría, la gente que es intransigente, la gente que no tolera y la gente que incluso llega a amenazar, porque en ciencias políticas se han vivido amenazas, amenazas no solo verbales sino físicas y creo que eso es delendable. Es verdad que como te decía al inicio es una minoría, pero es una minoría que hay que dejar fuera del ámbito universitario. Hablas de tu formación, te preguntábamos quién era David Álvaro y pues habla de sus estudios, de lo que ha trabajado, de lo que ha hecho para salir adelante. Defiendes la formación en los políticos, porque es verdad que muchas veces decimos caray, pero esto es lenguaje de calle, pero si no sabes ni hacer la o con un canuto, ¿cómo va a poder gestionar? Porque en definitiva al político de hoy en día lo que se le exige es gestionar, pues tiene que gestionar unos recursos, tiene que negociar, tiene que hablar con otros países y todo mirando al ciudadano. Sí, yo creo que la formación es fundamental y voy a mi nivel, a nuevas generaciones de Madrid. Yo no quiero que en nuevas generaciones de Madrid todos los militantes sean triples licenciados con siete máster, no quiero eso, pero tampoco quiero que entren jóvenes en política con la única mentalidad de hablando en plata, pillar cacho, de tener un cargo el día de mañana o de intentar beneficiarse de la política. Yo quiero que los jóvenes que estén en nuevas generaciones no descuiden su formación, que es fundamental, pero que tampoco descuiden sus ámbitos de su vida personal, que no descuiden a sus amigos, que no descuiden a su familia. Yo creo que no es sano volcarse 100% en algo desatendiendo otros ámbitos de tu vida que son fundamentales. Y siempre digo que yo quiero unas nuevas generaciones que sean escuela de política, no escuela de políticos, porque es fundamental eso. Está claro, mira, recordaba yo mucho tiempo me dediqué además de manera profesional al deporte y es verdad que cuando una actividad te apasiona, te gusta, hasta te dedicas de manera profesional, pues tienes que volcar muchas horas. Pero sí que en algunos aspectos, yo hice algunos reportajes de algunas especialidades en concreto, que no voy a citar ahora porque no es ánimo de polemizar con algunos deportes, que eran auténticas sectas para mí, porque una cosa es entrenar, esforzarse, superarse. Entiendo que vosotros también, pero ya hacer sectas o hacer guetos dentro de los partidos es una estructura... Tú tienes 27 años, a mí es que me parece todo esto que me cuentas, o sea, la novedad ahora y os veo a los tres candidatos que, bueno, esto os interesa a vosotros y a cuatro mil y pico más y un poquito al Partido Popular, digo yo, para ver cómo sale esta experiencia de cara a lo mejor a extrapolarla a los mayores, ¿no? Pero digo, y es que ahora la novedad en el año 2013 es que cada afiliado que vota vale su voto. Me sobrecoge, David, la verdad. Sí, es lógico, porque al final tenemos unas estructuras de partidos políticos que son más propias del siglo XVIII que del siglo XXI. A mí este sistema me gusta y siempre que me lo preguntan lo digo. Me gusta la idea de un militante y un voto, pero creo que también es peligroso. ¿Y en qué sentido es peligroso? En el sentido de que a mí de nada me sirve sentarme aquí y decirte, María José, es fundamental que me votes a mí el 26 de octubre, el 26 de octubre te dé una palmadita en la espalda, te diga gracias por los servicios prestados y hasta dentro de tres años no vuelva a contactar contigo. Por eso yo creo que es fundamental un militante una opinión. Un militante una opinión y que sea de forma continua. O sea, va más allá del voto. Va más allá del voto. Creo que el militante es la piedra angular de todo proyecto y es el pilar fundamental de la organización política y hay que contar con él y hay que escucharle. Porque muchas veces te das con situaciones como que a un joven en cualquiera de sus sedes del Partido Popular nunca le han preguntado por los temas de política actual y cuando todos damos el paso de acercarnos a una sede política del partido que sea, aquí no entran ideologías. Todos queremos colaborar y queremos echar un cable y queremos aportar algo. No solo que el propio partido nos dé a nosotros, queremos dar también y creo que ahí hay que establecer un feedback que es muy positivo para la organización y para el militante. Y la única forma de hacerlo es contando con él y estableciendo mecanismos para que se cuente con él. ¿Hasta qué edad se puede pertenecer a nuevas generaciones? Hasta los 30 años. Oye, pues mira, si me dejan votar, yo creo que si me dirijo allí a votar van a decir usted no vota hasta los 30 años. A lo mejor cuela, ¿no? Es un halago, ¿no? Dice, vas tú a votar y tal, en fin. ¿Por qué se afilian? No sé, en los últimos tiempos, supongo que habrán bajado las afiliaciones en el partido. Pues no, suben. ¿Qué me dices? Contrariamente a lo que piensa la gran mayoría de la gente, las afiliaciones suben. Pues yo pensaba que estaba la gente dándose con baja y... No, 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 las afiliaciones suben. Y yo creo que ahí nuevas generaciones tienen que hacer una especial labor de salir a la calle. Siempre digo que no quiero unas nuevas generaciones en los despachos. Yo quiero unas nuevas generaciones fuera en la calle. Que la gente les vea. Y posiblemente te des con situaciones en las que un ciudadano te diga algo que no te gusta, o te diga algo que no quieras oír, o te insulte incluso. Pero es fundamental que se nos vea en la calle. Que se vea lo que pensamos, lo que proponemos, lo que queremos llevar a cabo. Que se escuche la voz de 11 millones de personas. Tu acto de presentación de candidatura lo hiciste en un parque. Sí, sí, sí. Es lo que te digo. Es la mentalidad de abrirnos a la ciudadanía. Al final la gente, cuando tú militas en un partido político y sales de tu ámbito político para todos tus amigos, para tus conocidos, para tus familiares, en ocasiones dejas de ser David Álvaro o dejas de ser Pepito Pérez para ser el chico del PP. Y todo el mundo te va a preguntar a ti. Y creo que es fundamental que sepamos, por un lado, lo que pensamos, que hagamos un debate ideológico dentro, un debate de ideas, de valores, y por otro, que tengamos la formación necesaria para saber explicarle a la gente todo lo que pensamos. Y por eso creo que es sano salir a la calle a abrirse. Está cerca del ciudadano. Uno mira las encuestas del CIS y a un 35% de jóvenes entre 18 y 40 años les preocupa la mal llamada clase política. Y eso se puede mitigar haciendo más calle, saliendo fuera, hablando con los ciudadanos, escuchándoles. ¿Qué tiene David Álvaro de Pijo? Yo creo que nada. Soy un chico de Tetuán, de toda la vida, hijo de pensionistas, el pequeño de tres hermanos, he ido a la universidad pública, he ido al instituto público, fui a un colegio concertado, de Pijo, yo creo que nada. Y los que me conozcan lo sabrán. Y como dicen, por tus actos te conocerán. Si yo hubiese sido un niño Pijo, en vez de irme a Irlanda con una mano delante y otra detrás a buscar trabajo, me hubiese ido más acomodado, con un buen colegio de inglés para aprender mejor, me hubiese ido con un hotel, volviendo a casa por Navidad. Yo, por ejemplo, de las fotos que estáis poniendo aquí atrás, hay alguna en la que se ve la noche vieja que yo pasé. Y la pasé con cuatro o cinco chicos que conocí allí porque yo no me podía ir en Navidad a España a ver a mi familia porque estaba trabajando. ¿Y cómo fue esa noche vieja? Pues la noche vieja no fue mal. Lo que para mí fue más emotivo fue la noche buena. Porque en noche buena yo vivía con un francés, un alemán y un brasileño, que sé que suena chiste, pero no lo es. No, no, parece un chiste. Y cada uno de ellos se había ido a sus países y yo no podía volver. ¿Ese está foto o no? Sí, este es el francés y el alemán al otro lado. Ahí se ve que tenía una cara de niño... ¿Ese eres tú el del centro? Sí, sí, sí. ¿No te reconocía? Con 21 años. ¡Qué barbaridad! Sí, sí. Y estos eran mis compañeros, ellos se habían ido a sus países y te podrás imaginar la noche buena, yo completamente solo en casa, y tu madre poniéndote al teléfono a tus tíos, a tus primos, a tu sobrino, a tus abuelos, a tus hermanas. Fue difícil, fue difícil, pero bueno, es una experiencia más. Claro que sí. Una experiencia más que te lleva a presentarte, creo que casi como por sorpresa, ¿no? Para muchos, viendo que sí que puedes hacer algo, si todos votan puedes tener alguna oportunidad. Tienes un proyecto electoral encima de la mesa, ese proyecto de que habla solo de estructura de partido, nos habla a los ciudadanos también, aunque no podamos votar, quiero decir, en esta ocasión los ciudadanos normales de pie y de calle que no estén afiliados o que sean jóvenes no pueden votar, pero ¿qué ideas recoge fundamentalmente? Bueno, yo creo que este programa electoral, que como tú bien comentabas es fruto de mucho trabajo, lo que es, es el principio del cambio dentro de la política. Y es el principio del cambio de la política porque trae medidas muy concretas para acercar las estructuras de los partidos políticos a los militantes. Se fundamenta en cuatro pilares fundamentales, cuatro pilares básicos. El primero son las ideas y los valores. Desgraciadamente en ocasiones olvidamos que estamos dentro de un partido político y que nosotros, nuevas generaciones, tenemos que debatir de política. No somos un ONG, no somos un equipo de fútbol y está bien que hablemos del partido de la Champions de la semana pasada, pero hay que hablar de política y hay mucho que debatir. Una organización con más de 4.500 jóvenes tiene muchas posibilidades y hay que hacer ideología, hay que hacer debates de ideas, de valores, de principios. Y esto va muy ligado al segundo punto, que es la formación. A mí de nada me vale que tú y yo tengamos muy claro lo que pensamos ideológicamente, que tengamos claros nuestros principios y valores si no sé trasladárselos al ciudadano. Porque es lo que hablábamos antes, cuando sales a la calle, dejas de ser David Álvaro para ser el chico del PP y todo el mundo te va a preguntar, ¿y qué está pasando con la externalización sanitaria? ¿Qué pasa con las becas educativas? Es fundamental saber lo que pasa, pero es igual de importante o incluso más saber explicárselo a los demás. Por eso yo creo que hay que apostar por la formación y apostar por dar la posibilidad a los militantes de que tengan una formación técnica y política complementaria a la que han tenido hasta ahora. El tercer punto es el de la universidad. Es lo que hablábamos, la universidad está, para bien o para mal, tomada por la izquierda. Y creo que somos muchos los militantes de nuevas generaciones que estamos en el ámbito universitario. Y la pena es que un joven que se afilia al Partido Popular y que milita en nuevas generaciones y comienza sus estudios universitarios y quiere meterse en el tejido asociativo, no sabe a quién dirigirse. Yo me comprometo a cosas muy concretas, me comprometo a que haya un encargado de nuevas generaciones por cada facultad y me comprometo a que haya un encargado de nuevas generaciones por cada universidad y que volvamos a tener presencia. A día de hoy no lo hay. No lo hay, no hay una estructura organizada. Y esto está claro que al final vas a acabar hablando de si las papeleras están sucias en la universidad, de si la cafetería tiene que estar abierta más tiempo o menos o de si hay pintadas en la pared. Eso es lógico y está claro. No se va a hacer política en la universidad. Pero es cierto que los jóvenes, si se conocen previamente de nuevas generaciones, tienden a unirse en la misma asociación. Es una cuestión lógica. Esto es como los seguidores del Madrid cuando salen del Bernabéu se van a tomar la cerveza al mismo bar. Tiendes a unirte por grupos. Y por eso nuestro cuarto punto básico del programa es el papel del militante. Hay que cambiar las estructuras de los partidos políticos. Y evidentemente es una equivocación pensar que lo va a hacer el señor diputado de cualquier partido político que sea que lleva 30 años acomodado en su escaño. Él no lo va a hacer. Y o lo hacemos los jóvenes o al final esto acaba siendo peligroso porque a día de hoy las encuestas nos dicen lo que nos dicen. Y es que la gente no nos mira con buenos ojos. Y hay que poner en valor el papel de los jóvenes en política. Le dedicamos horas, le dedicamos tiempo, le dedicamos fines de semana. Nos quita gran parte de nuestro tiempo para dedicárselo a una vocación de servicio. Y hay que ponerlo en valor. Pero te acabas de meter con los diputados o con los que están en un cargo político desde hace 30 años que en tu partido también los hay. ¿Tu discurso en tu partido cómo cae? Evidentemente. Yo no sé cómo cae. Te dejan hacerlo. Yo no sé cómo cae. Yo lo que te digo es que yo no me meto con nadie. Pero esto está claro que a día de hoy hay que cambiar la visión que tienen los ciudadanos de la política. Y no critico al señor diputado que lleva 30 años en su escaño, sea de mi partido o sea de otro. Pero es evidente que por una cuestión de acomodamiento él no va a intentar cambiar las cosas. Tenemos que ser los jóvenes los que intentemos dar esos pasos para abrirnos a la gente, para salir a la calle, para no tener unas nuevas generaciones de despachos y no tenerlas fuera, para no hacer cenas a restaurantes caros, sino trabajar con cajas de pizza en las sedes. Eso es en lo que yo creo. Esa es la visión política en la que el eje central sea el militante. David, sobre un papel se pueden poner ideas muy bonitas y además están bien presentadas, como lo que me has enseñado ahora, pues estupendo. ¿Y esto cómo se traduce? ¿Esto cómo se lleva a cabo? Pues esto se lleva a cabo con muchas horas de trabajo. Con muchas horas de trabajo y teniendo un equipo que sea mucho mejor que tú. Yo siempre lo digo, yo no quiero mediocres en mi equipo para poder destacar. Yo no soy ni mejor ni peor que ningún otro compañero, pero sé que hay gente que a mí me da mil vueltas y quiero a esa gente que me da mil vueltas en mi equipo. Quiero contar con todos. Me da igual de dónde vengan, me da igual qué cargos tenten, me da igual si son chicos, chicas, si tienen 30 años o tienen 18. Quiero a los mejores. ¿Y cómo se plasma este programa electoral? Con trabajo. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Yo cuento con el aval del trabajo previo. Soy presidente de Nuevas Generaciones de Tetuán y los que conozcan Tetuán sabrán que hace cuatro años, cuando salimos elegido en mi caso presidente y el equipo que me acompañó, teníamos una papeleta complicada, que era el de cambiar la estructura de Nuevas Generaciones en nuestro distrito. Bueno, pues no liarnos con datos, duplicamos la cuota de afiliados, salimos a la calle, en la Junta Municipal nos conoce todo el mundo y hemos trabajado muy mucho en el ámbito universitario, en el ámbito formativo y en el ámbito de las ideas. Y con ese aval me presento, porque al final no se trata de que presentes un programa electoral precioso y bonito, sino que se trata de que seas capaz de llevarlo a cabo. Desde luego, cuando se habla, tú tienes amigos fuera de la política. Sí, muchísimos. ¿Y qué te dicen? Pues lo primero que te dicen a mí, por lo menos a nivel personal, mis amigos de toda la vida me dicen, es que es curioso, es que no das el perfil de político, es que además eres buena persona y no eres un pijo y has estudiado, eres un chico normal, no nos encaja que estés en política. Y siempre digo lo mismo, la gran mayoría de la gente que está en política tiene un perfil muy similar al mío, pero desgraciadamente por dos, tres o cuatro ovejas negras luego todos tenemos la fama. Los partidos como están montados, que unos van favoreciendo a otros, entonces si no se abre... Sí, al final tenemos unas estructuras muy anquilosadas, muy antiguas, y hay que modernizarlas y tener la vista de que estamos en el siglo XXI, no en el siglo XIX, y acercarnos al ciudadano. El ciudadano al final se puede equivocar o no, pero cuando la gran mayoría te dicen, estáis haciendo todos mal las cosas, es para hacerte pensar e intentar cambiar un poco. Sí, sobre todo porque a pie de calle, vamos, yo por lo menos una de las frases más repetidas es, yo no pienso ir a votar, ¿no? No es mi caso. Yo, salvo que no se me dé el viento el siroco por la cabeza, pienso seguir yendo a votar, porque, bueno, pues mira, tengo mucha sangre, bien lo sabes, cubana en las venas, y bueno, pues como allí no se puede votar, y como allí es una dictadura y como aquello es horroroso, pues creo que es una de las cosas por las que hay que luchar. Tenemos que luchar para que ese voto sirva para algo y para exigir responsabilidades, y cambiar muchas estructuras también los periodistas, desde los medios de comunicación, las personas en la lucha diaria, y vosotros como jóvenes que sois. Pero sí que notarás, ¿no?, ese vacío que hay tan enorme, es muy fácil también echarle la culpa a cualquiera, pero es cierto, o sea, yo sobrecoge, ¿no?, que veas que hay personas trabajando duramente para sacar un sueldo, ya no digo digno, sino mínimo, para salir adelante, y que haya personas en instituciones públicas, caray, que ocupan distintos cargos y cobran de distintos sitios. Es que eso sigue pasando hoy. Y luego cuando se deja de gobernar, desde fuera, por lo menos, David, lo que vemos es que todos estáis, te meto en el saco, estáis como colocados, ¿no?, si dejan de gobernar, pero ahora resulta que se van a Estados Unidos, se le nombran presidente, no sé qué cara y el sueldo que tiene, ¿no?, y entonces dice, oiga, esto tiene que cambiar. Sí, bueno, yo creo que ahí haría un doble análisis. Por un lado, la falta de autocrítica dentro de los partidos políticos. Uno mira años atrás y no hay autocrítica. A mí me ha sorprendido mucho ver que después de treinta y pico años de democracia en este país, haya sido el presidente del gobierno actual el que en un congreso de los diputados diga abiertamente, yo confié en una persona que no debía haber confiado y me equivoqué. Y ha sido noticia porque ha sido la excepción. Ha sido el único político que ha dicho abiertamente que algo de lo que él había hecho estaba mal, que se había equivocado. Hay una mentalidad a decir, bueno, si yo me equivoco, vamos a intentar esconderlo en los cajones. Creo que eso es un fallo. Y luego, la manipulación interesada. También es cierto. Yo no soy quien como institución pública para decirle a una gran empresa si tiene que fichar a un exministro o no. O si tiene que darle el sueldo que le tenga que dar a un expresidente de gobierno. Yo no me voy a meter porque la empresa privada tiene que hacer lo que considere oportuno. Y el Estado en los ámbitos económicos tiene que inmiscuirse lo menos posible. Y eso es fundamental. Y explicarle a la gente. Yo en mi caso trabajo en la administración pública. Trabajo en la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid. Que a mí se me tache para trabajar en la administración pública por militar en un partido político creo que es una equivocación. Yo soy licenciado en Ciencias Políticas y especialista en Administración Pública. Por lo tanto... El perfil lo das. De broma siempre digo, hombre, ginecólogo no iba a ser. No. Es lógico. Pero bueno, a mí me avala una experiencia. Y además, tengo muy claro que esto es temporal. Yo estoy ahora de paso en la administración pública trabajando muchas horas, trabajando una media de 13 horas diarias, muchísimas horas más de lo que posiblemente haga un funcionario. Y sé que estoy de paso. Sin crear agravios comparativos. El funcionario va a estar toda su vida en la administración pública. Yo estoy de paso. Cuando consideren que ha acabado mi etapa dentro de la administración, cogeré mi mochila, mi saco y mi novia, me iré a conocer mundo y buscaré trabajo en otro ámbito. David Álvaro, presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Tetuán, se presenta a las elecciones que se van a celebrar el próximo 26 de octubre en Madrid. ¿Por qué te tienen que votar los jóvenes de Nuevas Generaciones? Bueno, yo creo que es fundamental que el 26 de octubre todos los jóvenes vayan a Alcalá de Henares, vayan a votar en libertad y en secreto y se sumen a nuestro proyecto porque es el proyecto en el que contamos con todos los militantes. Es un proyecto aperturista, un proyecto nuevo y en el que queremos escuchar la voz de todos los que integran Nuevas Generaciones de Madrid. Hay mucho trabajo por hacer y es fundamental que lo hagamos juntos. Bien, ¿y cómo pueden contactar contigo? Porque las redes sociales bullen, bullen y más en vuestra edad. ¿Dónde pueden contactar contigo? Bueno, yo creo que en cualquier ámbito. Tenemos Twitter, en Twitter somos Sumamos Libertad, yo soy David Gellanes, en Facebook, Sumamos Libertad David Álvaro García, en Instagram, en LinkedIn, en Skype, tenemos un teléfono de candidatura, tenemos la página web que es fundamental y ahí pueden ver todas las redes sociales que tenemos. La página web es www.davidzalvaro.es Si alguien se equivoca y mete davidzalvaro.com también le va a salir la página web y yo creo que es el canal perfecto de comunicación. David, ¿y qué esperas para después del día 26 de octubre? Yo creo que lo fundamental es que después del 26 todos vayamos a una. Hay tres candidaturas, creo que sería una equivocación pensar que alguien puede ganar con más de un 55 o 60% de los votos y por lo tanto hay que sacar la lectura de que va a haber un 40% o incluso un 50% de los militantes que no hayan avalado el proyecto ganador. Ahí lo que hay que tener es la suficiente madurez para no hacer purgas, para no eliminar a la gente que no te ha apoyado. Eso es muy estalinista. Eso es muy del comunismo del siglo XIX. Aquí lo que se trata es de que el día después del Congreso todos vayamos a una, todos vayamos con el proyecto que haya ganado y trabajemos para poner en común estas ideas que nosotros planteamos y que otros compañeros posiblemente planteen desde otro enfoque, desde otra visión y trabajemos para acercarnos a la gente. De alguna manera en el Partido Popular se aglutinan muchos pareceres. Centro-derecha pero hay una arquilla amplia de opiniones. Sí, sí, sí. Yo creo que en el Partido Popular cabe todo lo que está a la derecha o a la izquierda y te encuentras con gente que se define conservadora, gente que es centrista, gente que es liberal, gente que está cerca de la socialdemocracia. Hay un montón de perfiles porque somos 900.000 militantes. Solo en nuevas generaciones de la Comunidad de Madrid somos casi 5.000, pues te imaginarás la cantidad de opiniones porque al final la gente es inteligente y piensa libremente. Es que si no estamos con la cuestión sectas, ¿no? Sí que es verdad que hay unas cuestiones, bueno, como con el PSOE, ¿no? Hay una, yo sitúo, es una cuestión personal, ¿no? Una línea y digo, no, pues ahí está la ETA y los terroristas, ¿no? Y a este lado estamos muchísimas personas. Entonces, entre los que estamos a este lado vamos a entendernos. Uno se lleva mejor con unos que con otros. Entonces, dentro de vosotros, de vuestro ladito, ¿no? Pues también pasa lo mismo. Sí, sí, es fundamental que sumemos y que no dividamos y que el tener opiniones contrapuestas dentro de nuestra organización es positivo. nos ayuda a crecer, nos ayuda a tener un sano debate y nos ayuda a elevar propuestas al Partido Popular de Madrid o al Partido Popular en ámbito nacional propuestas muy interesantes. Oye, ¿y es muy caro organizar un proceso electoral como este de nuevas generaciones? Yo te cuento mi caso, no sé cómo lo habrán hecho los otros dos compañeros, pero en nuestro caso es una campaña low cost, una campaña sin un duro. ¿Para pagar el partido? No tenemos un sponsor detrás, no tenemos nadie que nos financie. Nosotros hemos hecho solo dos cosas que hayan supuesto coste y un coste muy, 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 muy bajito. Lo he pagado yo de mi bolsillo porque no quiero que nadie tenga que pagar nada de lo que hago en esta campaña electoral. De hecho, entre amigos siempre hay alguien que te dice oye, pues ponemos 10 euros entre todos y juntamos un poquito de dinero. No creo que eso sea el camino y no quiero que ellos tengan que gastar además de su tiempo que están dedicándole y volcándose en esto que gasten su dinero. Yo voy a cubrir los gastos, los poquitos gastos que tenemos y es verdad que desconozco cómo lo harán los otros dos compañeros. David, pues quedan prácticamente dos minutos para terminar el programa así que si te quieres dirigir a los afiliados de nuevas generaciones del Partido Popular de Madrid para decirles alguna cosa que piensas que pueda ser de su interés es tu tiempo. Sí, yo lo que les haría ver a todos es que es fundamental que el 26 de octubre vaya en Alcalá de Henares. Nos ha costado mucho tener un sistema asambleario en el que cada militante sea un voto pero creo que hay que ir más allá. Tenemos que tener la visión de un militante y una opinión y hacerlo de forma continuada escuchando la voz de todos los militantes teniendo en cuenta lo que gusta y lo que no gusta de cada militante y de cada afiliado y así construir una organización de futuro y que dé respuesta a los problemas de toda la gente que está fuera de toda la gente que está en la calle y que nos quiere ver ahí en la calle y no en los despachos. Pues ahí es donde tenéis que estar así que a la calle te mando ahora mismo hemos terminado. Muchas gracias María José. Bueno, a todos ustedes gracias por acompañarnos hasta el próximo programa sean felices. Gracias.